A, B, C, D, E, B, G, H, I, J, K, L, M, N, U, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z Vamos a aprender las letras del abecedario para que cuando deletremos o leamos lo olvidemos Canta conmigo el ABC, ABC la canción del abecedario ¿Están listos para decir el abecedario? ¡Aquí vamos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Esas son todas las letras que necesitamos saber del abeced Vamos a aprender las letras del abecedario para que cuando deletremos o leamos no olvidemos Canta conmigo el ABC, ABC la canción del abecedario ¿Están listos para decir el abecedario más rápido? ¡Aquí vamos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Esas son todas las letras que necesitamos saber del ABC A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Vamos a aprender las letras del abecedario para que cuando deletremos o leamos no olvidemos Canta conmigo el ABC, ABC la canción del abecedario Vamos aún más rápido ¿Están listos? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Esas son todas las letras que necesitamos saber del ABC A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Vamos a aprender las letras del abecedario para que cuando deletremos o leamos no olvidemos Canta conmigo el ABC, ABC la canción del abecedario Vamos aún más rápido A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Esas son todas las letras que necesitamos saber del ABC ABC, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z El abecedario ya aprendí Ven y canta junto a mí ABC, D, F, G H, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z El abecedario ya aprendí Ven y canta junto a mí A, V, C, D, F, G, J, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z El abecedario ya aprendí, ven y canta junto a mí. Círculo cuadrado, rectángulo Rombóvalo, triángulo 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 B, B azul C, amarilla D, naranja E, E marrón F, morada G, H roja A, roja B, azul C, amarilla D, naranja E, marrón F, morada G, verde G, verde H, roja I, I, cian J, j, blanca K, amarilla L, 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 verde L, L, verde M, M, negra L, L, verde L, L, verde M, M, negra N, rosa N, rosa N, azul L, lo, gris P, P, naranja Q, morada R, R, gris S, verde y roja T, naranja T, V, marrón W, azul P, naranja Q, morada R, gris S, verde y rosa T, naranja U, verde y azul T, naranja marrón, W azul, X, X rosa, Y amarilla, Z, Z verde, estas son las letras y sus colores. Rojo, 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 manzana roja, ron, marrón, marrón, kiwi marrón, rosa, 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 pitaya rosa, amarillo, banana, amarilla, marado, morado, muras moradas, naranja, 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 azul, 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 arándanos, azules, negro, 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 moras, negras, rojo, verde, rosa, azul, amarillo, negro, blanco, Morado, naranja, durazno rubí Rojo, verde, rosa, azul, amarillo, negro, blanco Morado, naranja, durazno rubí Blanco, 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 coco, blanco Durazno, durazno, color, durazno Amarillo, amarillo, limón, amarillo Verde, 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 lima, verde Amarillo, amarillo, piña, amarilla Virubi, rubi, toronja, rubi Verde, 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 sandía verde Rojo, 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 fresas rojas Manzana, kiwi, naranja, limón Arándanos y moras Durazno, piña, toronja, lima, sandía, banana Amarillo, feliz Amarillo, feliz Azul, 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 triste Verde, verde, somnoliento Rojo, rojo, enojado Naranja, calorado Marrón, 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 hambriento Blanco, blanco, preocupado Rosa, 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 enfermo Amarillo, feliz Azul, triste Verde, somnoliento Mono, amor, es lainidad Mono, caja, azul, 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 azul Dobacha, azul, l어�al Mono, azul, gelo, azul, azul, azul y azul Y dice, muy hailais Mono. Mono. León. León. Tigre. Tigre. Canguro. Canguro. Oso. Oso. Pez. Pez. Zorro. Zorro. Pájaro. Pájaro. Gato. Gato. Conejo. Conejo. Serpiente. Serpiente. Perro. Perro. Caballo. Caballo. Abeja. Abeja. Dinosaurio. Dinosaurio. Avestruz. Avestruz. Es una manzana roja. Es una manzana roja. Es una manzana roja. Ña. Ña. Es un limón amarillo. Es un limón amarillo. Ña. Ña. Es una uva morada. Es una uva morada. Es una uva morada. Ña. Ña. ¿Cuál es tu fruta preferida? Es una lima verde. Es una lima verde. Es una lima verde. Sí, sí. Es una naranja naranja. Es una naranja naranja. Es una naranja naranja. Sí, sí. Es un kiwi marrón. Es un kiwi marrón. Es un kiwi marrón. Sí, sí. ¿Cuál es tu fruta favorita? Todas las frutas son muy ricas Me gusta el kiwi, la manzana y la lima ¿Cuál es tu fruta preferida? Es una langosta, roja, roja, roja Es un arándano, azul, azul, azul Es un pepino verde, 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 verde Es una calabaza, naranja, naranja Rojo, 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 azul, azul, azul Verde, verde, naranja Rojo, 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 azul, azul, azul Verde, verde, naranja Es una papa, marrón, marrón, marrón Es una dona rosa, 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 rosa Es arroz blanco, 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 blanco Es maíz amarillo, amarillo Marrón, marrón, marrón Rosa, rosa, rosa Blanco, blanco, amarillo Marrón, marrón, marrón Rosa, rosa, rosa Blanco, 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 amarillo Es una berenjena, morada, morada Es una aceituna, negra, negra, negra Es una fresa roja, 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 roja Es un huevo blanco, 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 blanco Morado, morado, negro, 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 negro Rojo, rojo, blanco, 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 blanco Verde, naranja, azul, amarillo, rosa, gris Marrón, 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 marrón Marrón, morado, rojo Es fácil, no es así Esta es la canción de los colores Ven, cántala conmigo, no te equivoques Verde, naranja, azul, amarillo, rosa, gris Marrón, morado, rojo es fácil, no es así. Verde, naranja, azul, amarillo, rosa, gris. Marrón, morado, rojo, es fácil, no es así. Verde, naranja, azul, amarillo, rosa, gris. Marrón, morado, rojo, es fácil, no es así. Esta es la canción de los colores. Ven, cántala conmigo, no te equivoques. Verde, naranja, azul, amarillo, rosa, gris. Marrón, morado, rojo, es fácil, no es así. Esta es la canción de los colores. Ven, cántala conmigo, no te equivoques. Rojo y azul, verde y naranja, marrón y amarillo, morado, rojo, y rosado, rojo y azul, verde y naranja, marrón y amarillo, morado y rosado. ¡Suscríbete al canal! ¡Masana, manzana, 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 naranja, 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 naranja. Banana, 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 banana uvas, 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 uvas Es una manzana, es una naranja, es una banana, es una uva. Los colores primarios son tres, rojo, azul y amarillo, ven a ver. Amarillo, cálido, rojo, intenso y frío, azul, vierte, bate, mezcla y mide el tiempo tú. Hagamos gelatina, roja, azul y amarilla, hagamos deliciosa gelatina. Naranja, morada, verde, eres la reina de la gelatina, hagamos deliciosa gelatina. Colores secundarios hay tres, naranja, morado, verde, ven a ver. Amarillo y azul hacen verde, amarillo y rojo hacen naranja, rojo y azul hacen morado, es verdad. Hagamos gelatina, roja, azul y amarilla, hagamos deliciosa gelatina. Naranja, morada, verde, eres la reina de la gelatina, hagamos deliciosa gelatina. No, 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 dice la vaca. Mu, 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 mu Bebe, bebe, dice la oveja, bebe, bebe, dice la oveja, bienvenidos a nuestra granja, hay muchos animales, los pueden escuchar, vengan con ellos a cantar. Jijiji, dice el caballo, jijiji, dice el caballo, kikiriki, dice la gallina, kikiriki, dice la gallina, cuac, 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 dice el pato, cuac, 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 dice el pato, bienvenidos a nuestra granja, hay muchos animales, los pueden escuchar, vengan con ellos a cantar. Bienvenidos a nuestra granja, hay muchos animales, los pueden escuchar, vengan con ellos a cantar. Dinosaurio rojo, dinosaurio azul, dinosaurio verde, dinosaurio naranja. Dinosaurio rosado, dinosaurio amarillo, dinosaurio rosado. Dinosaurio marrón. 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy muy, muy, muy feliz Feliz, triste, enojado, somnoliento, hambriento y sorprendido Preocupado, enfermo, sediento, confundido, relajado, aburrido Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Tengo mucha, mucha hambre Tengo mucha, mucha sed Feliz, triste, enojado, somnoliento, hambriento y sorprendido Preocupado, enfermo, sediento, confundido, relajado, aburrido ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!